Trabajamos con todos, por una mejor seguridad pública. Actualmente, nuestro municipio es el más seguro de todo el estado de Morelos, con el nuevo centro de monitoreo municipal, brindando un mejor control de la seguridad con seis cámaras de videovigilancia policial y 86 cámaras vecinales, todas distribuidas estratégicamente en las comunidades de nuestro municipio para el monitoreo ciudadano y vulcanología. Además, contamos con torres de repetición que enlaza más de 500 equipos de radiocomunicación, de los cuales 300 radios fueron entregados por el municipio a distintos sectores de la población. Ciudadanía y gobierno, trabajando juntos por la estabilidad del municipio. Dos años de resultados, Javier Monterrosales, ¡trabajamos con todos!